¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de XT Golf Fans. Mi nombre es Gabriel García y soy coach de XT Golf Fans. ¡Bienvenidos! El tema de hoy es el siguiente, ciclos de esteroides anabólicos en las mujeres. ¿Y por qué las mujeres están interesadas hoy en día tanto en hacer ciclos anabólicos a esteroides? Si pareciera ser que esto es un tema propio solo de los hombres, de las personas que van a competir en culturismo, en fitness. Pero ahora la verdad es que cada vez más mujeres, más chicas están interesadas en hacer un ciclo. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esta moda o esta tendencia? Mucho tienen que ver las redes sociales, todo el incremento que ha habido ahora en los videos, en las redes sociales. Cada vez hay más ídolos, tanto masculinos como femeninos. Y en este caso las mujeres también tienen personas a las que se quieren parecer. Atletas, fitness del top mundial a las que se quieren parecer. Y la verdad es que todas las personas que están triunfando, que están ganando concursos o que son modelos, figuras públicas del Instagram, todas usan ciclos. Es la verdad. Muy poca gente va a ser natural. Ya hoy los estándares de belleza, esos cuerpos tan atléticos, tan bien trabajados, tan bajos en grasa, todos esos físicos se han logrado con ayudas químicas y con el uso de fármacos. ¿Para qué usan ciclos las mujeres? Principalmente es una mejor estética por vanidad. No todas esas chicas que quieren hacer ciclos están preocupadas por ir a una competencia de fitness, por ir a un concurso de bikini. Muchas es por una mejora de vanidad, por resaltar su figura. Ya hoy en día pueden ver por ahí muchas publicidades que dicen este ciclo te va a ayudar a tener un gran trasero, este ciclo te va a aumentar los glúteos y la pierna. Todo esto es mercadotecnia para promover el uso de los ciclos. Y si es verdad, funcionan, pero hay que saber usarlos y conocer los pros y los contras, porque las mujeres hay que tener mucha conciencia de que son más sensibles para evitar los efectos secundarios. En el caso de los hombres funciona distinto. En el caso de las mujeres, son más sensibles a las consecuencias y es importante que las conozcan. ¿Cuáles son las consecuencias del uso de ciclos en mujeres? Bueno, aquí les voy a compartir mucho de mi experiencia con mis pacientes, con las personas que yo he entrenado, y les voy a decir la realidad del tiempo que yo tengo poniendo ciclos a chicas, a mujeres, cuáles han sido los efectos secundarios más comunes. Sin caer en miedos, en exageraciones, les voy a decir lo más común. Es difícil saber qué tan sensible es una mujer, porque lo que a una le puede caer muy pesado, a otra le va muy ligero, y a otra le va a caer excelente. Entonces siempre les voy a recomendar, chicas, mujeres que quieran usar ciclos, tienen que tener una lista de sólo lo que pueden usar las mujeres. Yo les voy a recomendar tres. El número uno, oxandrolona. El número dos, primovolán inyectable. Y el tercero, el winstrol oral o el estanosolol, el estano de 5MGs. Estos tres en este orden de importancia, son las tres sustancias que son las más ideales para ustedes, chicas. Mujeres, atención, dijimos oxandrolona, primovolán, y estanosolol, estano. Bueno, los efectos secundarios más comunes son la ausencia del periodo menstrual. La mujer si es irregular, se puede hacer más irregular. Otro efecto secundario muy común es el aumento de vello corporal. Se tienen que depilar con más frecuencia o la aparición de vello en lugares indeseados. La mujer no quiere estar batallando con pelo en donde no se ve bien, ¿verdad? Hay algunos efectos secundarios que son muy llevaderos, otros no tanto. Otro efecto secundario muy común que he percibido en las chicas que entreno son los cambios de humor. Esto pareciera ser cosa sencilla, pero a veces no lo es. ¿Cuántas chicas a veces no dicen que ni ellas mismas se aguantan? O a veces yo he tenido chicas que he entrenado que les he puesto ciclos, que después su novio, su pareja, su esposo me dicen, ya no la aguanto, está insoportable. Muchas veces sí repercute en las emociones y esto también es un tema serio. Chicas, contrólense si van a estar haciendo ciclo, vayan con calma. Ahora sí, como dicen por ahí, cuenten hasta 10, tranquilas. ¿Qué más pasa de efectos secundarios? Bueno, ya dijimos que periodo menstrual irregular, la aparición de vello corporal. Algo también que pasa mucho y que lo tienen que saber, porque muchos coaches no hablan esto, a veces les da pena o pudor, han de decir, pues hay que se dé cuenta sobre la marcha. La mayoría de las mujeres se presenta una hipertrofia en el clítoris y crece un poco. Algunas poquito, a otras menos, a otras más y a otras sí les crece un poquito más marcado. Depende que se pongan. En este caso estamos hablando de oxandrolona, primobolán. Sí puede pasar, dependiendo de la dosis. Con Winstrol pasa con mayor frecuencia. Otro efecto secundario muy común que pasa es el aumento del líbido, el aumento de deseo sexual. Ustedes dirían, bueno, pues eso no es así un efecto tan malo. Bueno, nada más es para que lo sepan. Tienen que tener ese conocimiento de que como los esteroides anabólicos es un hormonal, es un derivado, muchos de la testosterona, en este caso la oxandrolona de la DHT, pero aumentan, aumentan mucho el líbido, sobre todo el estano y el Winstrol. He tenido chicas que me han comentado que han usado Deca, Nandrolon, que es en poquitas dosis y que dicen que no están ni que se aguantan porque traen el líbido, pero súper alto. Entonces es importante que conozcan estos cambios que se pueden presentar. Y el más temido de todos, la virilización. ¿Qué es la virilización? Esto quiere decir que empiezan a perder lo femenino, empiezan a perder esas características del hecho de ser mujeres bonitas, finitas, y empezamos a ver rostros ya más toscos, facciones cuadradas, voz profunda, ronca. ¿Cuántas veces no hemos visto en el gimnasio chicas con cuerpazos súper buenísimas, pero ya con la voz ronca, cuando hablan a veces hasta con una voz más fuerte que la de muchos hombres? Entonces también se respeta, es otro tipo de belleza, porque hay mujeres que sí tienen conciencia de que si usan mucho fármaco o dosis altas, van a lograr más masa muscular. Tal vez si combinan más fármacos, van a lograr un mayor resultado en volumen, en masa muscular, pero van a perder lo femenino. Y algunas dicen, no, no me molesta, no pasa nada, quiero ir más allá, tener más masa muscular. Ahora, muchas chicas, ya después cuando se les ha dado toda la información de los posibles efectos secundarios, pues ya ellas deciden si vale la pena el riesgo o no. La verdad es que los ciclos siempre las van a llevar a otro nivel, van a aumentar más la pierna, van a aumentar más toda la masa muscular en general. Los ciclos pueden ayudarles a incrementar sus cargas, eso les va a ayudar a hacer más hipertrofia, les va a ayudar a tener un cuerpo más magro, más bajo en grasa. Entonces los ciclos sí funcionan muy bien, pero hay que saber usarlos, no caer en los abusos. ¿Cuánto debe durar un ciclo para una mujer? Yo les recomendaría que vayan siempre con las dosis más chicas o las dosis mínimas. El esteroide más recomendado para las mujeres es el oral oxandrolona, aquí la dosis es de 5 a 10 mgs diarios, ya sería muy aventurado que usen 20, eso ya es para alguien más profesional, aunque no le preocupa tanto el tema de la virilización. ¿Cuánto tiempo? 5 a 6 semanas, algunas más aventuradas o con más experiencia que no son tan sensibles pueden usar hasta 8. Igual primo volán pueden usarlo en dosis de 50 mgs, a 100 mgs el primo volán de que esté gol, viene a 100 mgs, entonces tienen que dosificar ahí, aplicar medio centímetro, tal vez dos veces por semana, por ejemplo un lunes y un viernes. Todo esto que les estoy platicando es una idea general, siempre apóyense en su coach, en su preparador y pónganse en las manos de un experto, alguien que tenga experiencia en el uso de las sustancias y que tenga experiencia en asesorar mujeres, ¿ok? Porque si no se van a llevar la desagradable sorpresa de que con un ciclo mal hecho les echen a perder su feminidad, les echen a perder su rostro, les causan un desequilibrio hormonal y va a ser una mala experiencia. Siempre un ciclo de mujer, yo creo que lo mejor sería 5 a 6 semanas, estaría perfecto y así van haciendo la prueba de qué tan sensibles son. ¿Y el podciclo en las mujeres? Ok, esto puede ser un poco confuso porque a veces las chicas piensan que el protocolo de hacer un ciclo en las mujeres es muy parecido al de los hombres. Los hombres sí hacen un podciclo, pero porque quieren volver a echar a andar la producción de testosterona natural, pero esto va a sonar un poco tonto, pero chicas, ustedes no tienen testículos, entonces eso quiere decir, obvio, ustedes no requieren un podciclo. Pudiera haberse confundirse el término porque dirían, bueno, yo quiero recuperar el periodo. Bueno, pueden pedirle ayuda a su coach para que les ayude a recuperar el periodo menstrual en caso de que haya una ausencia o a veces en el lapso de dos meses después, dos, tres meses con el paso del tiempo vuelve a normalizarse todo. En casos extremos sí tienen que ir con el médico especialista, que en este caso es el endocrinólogo o con las mujeres al ginecólogo para que les ayude a regularizar si se les hizo un desequilibrio hormonal de un ciclo mal hecho, entonces ahí tendrían que apoyarse en un profesional que sea un médico. Pero para esto es muy importante que hagan conciencia de apoyarse con un buen coach o con un buen preparador. Amigos, amigas, si les gustó el video les voy a agradecer su like y compartir y no olviden suscribirse al canal para estar al pendiente de nuevos videos. Vamos a estar subiendo video cada semana, nuevo tema, también se aceptan sugerencias. En la descripción del video van a estar mis datos de contacto, por si ustedes necesitan alguna información en particular o alguna asesoría personalizada, ahí me pueden contactar, ahí están mis datos. Soy el coach Gabriel García, coach de XT Gold Fans, y nos estamos viendo hasta la próxima.